Corazón entristecido Santa, 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 santa mamita Así se baila Corazón entristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Corazón entristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Por más lejos que te vayas Tú te acordarás de mí Por más lejos que te vayas Tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido Con todito el corazón Y sabrás que te he querido Con todito el corazón Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Y esto se baila Y esto se baila Haciendo bomba Brincando Brincando Saltando Así se goza Con Raúl Zuntasí Tomarán, tomarán Sentimientos Corazón entristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Corazón entristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Donde quiera que te encuentres Tú te acordarás de mí Donde quiera que te encuentres Tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido Con todo mi corazón Y sabrás que te he querido Con todo mi corazón Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Así es mi amor ¡Gracias!